Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa, bienvenidos a la parte número 2 de Assassin's Creed Syndicate Así que, sigamos con esto Y vamos a llamar a este muchachón, ¿no? Silbando Antes que nada, no os olvidéis dejar su me gusto para más Ok, vamos a robarle Separa la locomotora, es la visión de ahora Voy en camino, Sir David Como que siento una atracción por esta muchacha ¡Llévenselo de aquí! ¡Hala mierda! ¿Y eso? ¡Chicuchillón! Le metió un sable Que le dejé subir acá Ojalá pueda levelear luego ese bastón, ¿no? Para poder hacer un poquito más de daño Señorita, por favor Si no se lata, nos mandarán al laboratorio Nos iremos de aquí en cuanto palestre, señorita Se presentó por sorpresa, ¿no? Le he puesto cinco chelines, por favor, voy a investigarlos Los chelines Cinco chelines Hay que seguir avanzando aquí con cuidado Eres una asesina, mi amor Cuchillo y dinero Supongo que tendremos que ir por esta parte ¿Qué? Huele como si hubiera cocinado Jacob Esto los mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio Listo Me imagino que también podré mejorar, ¿no? Algunas cosas Pero lo veremos más adelante Sígueme por las vías Tú quédate aquí Vigilando De acuerdo Echaré un grito si veo algo Miraré desde arriba Nunca está de más ser precavida ¿Y cómo se separó? ¿Qué te importa? Trae el cargamento Ok, hay que avanzar con cuidado aquí Necesito cuchillos No me da mucho dinero, ¿eh? No, 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 no Joaquín Ja, 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 ja ¿Qué es? ¿ Vera ya? Nuevamente Ar 해서 Brasgo No te entrenas ¡ french en kieran kieran! El casino ¡ schedule ¡y van al menos yo! ¡ By va la televisión De alguna developer ¡Que por detrás! Muerto Me faltó una cuchilla más para matar al gordo No hay opción, deja de saquear aquí, así que hay que subir Cuidado con el audio Necesito dos semanas más con el aparato Sus cuestionables prácticas empiezan a llamar la atención Le hemos dado tiempo para que nos dé resultados, Sir David No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero Permítame recordarle sus obligaciones con la orden Señorita Thorne, yo no soy un caballo de carreras Sir David, volveré mañana Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos Lo echaré a los lobos Buen día Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores míos ¿Quién te envía? Es un espía de Grimm Interroguen a ese hombre Luego llévenlo al laboratorio Es una lástima Pero no me desviaré de la misión Se une de vecinos, tutorial Los vecinos son más fuertes en infiltrarse en zonas peligrosas desde lugares elevados Vista de águila Los escondites, ok Llega al laboratorio, perfecto ¡Saltos de fe! A ver, vamos a matar a estos de una vez Perfecto Cuchillos, cuchillos, nuevos cuchillos A ver, vista de águila Nada por acá Tutorial de cómo ser un buen asesino Oiga, señor David ¿Quién no les vienes por la mente? Buster, no, compadre Es el señor Starry Probablemente tenga más de uno No debería estar ahí Cayeron Voy a ver si voy por el techo Creo que sí puedo ir Falta poco Ya no falta nada Ok Varias entradas No puedes estar aquí ¡Se incitró una mujer! ¿Un laboratorio secreto? Vaya Quizá pueda ayudar con el interrogatorio En toda la cabeza En toda la cabeza Hay que seguir subiendo ¿Una demostración? No, no Eso, bien hecho Deténganla ya ¡Acaben con ella! ¡Este será tu último combate! Muchísimas gracias Estaba en un pequeño apuro Cuando, qué casualidad Usted me rescató ¿Dónde está el laboratorio secreto? Desáteme y lo discutiremos, señorita No tengo tiempo Dígamelo ahora Está bajo tierra Necesita una llave Uno de los guardias me la robó Gracias ¿Me desatará? ¿Usted se metió en esto solo? Seguro que puede volver a salir No se preocupe, señorita Todavía recuerdo un par de trucos Dos de mis días de circo Adorable Y así desapareció, ¿no? Oh, despacio Supongo que tendré que salir De este lugar Y encontremos la llave Vista de águila Y tenemos a un asesino Al frente, a mi derecha Bueno, son dos Bueno, son varios Aquí hay una intrusa ¡Venga al infierno! ¡Venga desde aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arreglemos! ¡Asegúrense de que no usa! ¡Se la usa ser! ¡Toma lo que ya! ¡Oh! No la chunte bien a los barriles Por eso ahí la cagué Me quitaron algo de vida Ahora hay que subir aquí ¡Wow! ¡No llega! No, no puedo llegar acá A ver Si hago un super salto A ver Corriendo Parkour hacia arriba Ahí está Es el parkour Hacia arriba Ok Tenemos que ir ¡Vista de águila! No saques la llave del bolsillo La señora Thor Nos hará tus tripas Como liguero Pues echemos un vistazo Amajo entonces Quiero ver ese arte ¿Acaso no aprecias tu vida? No puede estar aquí Ven a esa mujer ¡Pártanla en dos! Vamos a verte las tripas ¡Que sí, madame! ¡No, vamos a ver si! ¡No, vamos a verte! ¡Porten el suelo! ¡Uf! 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 Falta de este, falta de este. Saquea la llave. A ver, tenemos que avanzar hasta allá ahora. ¡Hola, amigos! Está más procre la vieja con el bastoncito. Es más rápida que su hermano. Ok, vista de águila. ¿Para estar raro eso? ¿Solamente uno? No voy a estar aquí. Que se dé por muerta. Ten cuidado. ¿Crees que me puedes herir? No. Ahora lo que hay que hacer es encontrar la entrada al laboratorio. Para eso tenemos que usar la vista de águila, ¿no? Mujer. ¡No puede estar aquí! ¡Vas a morir! ¿Ese traes Sir David entre manos? No lo sé ni me importa. De noche las chimeneas brillan con un marido. Trata de no matar a nadie, eh. Ah, aquí está detrás. La entrada al laboratorio de Brewster. ¡No está aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí está! Usamos la llave. Peligro, hombre trabajando. A ver... Activar. Voy muy bien. Mejora de habilidad. Para ganar experiencia, desbloquea ventaja... Ok. Cada 1000 de experiencias te dan... Le dan a Evie y a Jacobs un punto de habilidad. Para gastar nueve... Ok. ¡Ah! Ahí está, no le digo. Hay algo para el combate, para que quite más la vieja. Cuando esté cerca... ¿Esto qué es? Mmm... Aumente tu salud. Aumente el margen de tiempo antes de perder la racha. Cuando tu combo llega a 10... Ecosistema. ¡Oh! La cagada. Oh, esto está bien de acá. ¡Asesinato doble adquirido! ¡Ay! ¡Mira la niña! ¿Esto qué es? Saquea automáticamente a los enemigos al asesinarlos, noquearlos, secuestrarlos... ¡Oh! Quiero esta habilidad. Ya no hay más puntos. Quiero que con esa habilidad está bien. Quiero que con el asesinato doble y saqueo está perfecto. Bueno, para mí, eh. Ojo. Eso te enseñó Papaltair, huevón. Eso te enseñó Papaltair. No, no podemos. Obedece... Los chicos están... Eso te enseñó Papaltair. Papaltair, Papaltair. Hay OTRO. ¿ pres fast? Encuentro al Sr. David Worcester. No, es que tienes que... ¡Ajá! ¡Ay, qué asco! A ver... Se mete el desagüe ¡Op! Aquí... Muy bien Ahí está Fragmento ¡Aumenta la electricidad! ¡Pero se volverá inestable, señor! ¡Ya la oyó! ¡Necesitamos resultados ahora! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No te canses! ¡Tengo que matar a los torres de arriba! ¡Ahí está tu asesinato doble! ¡Tal vez el riesgo vale la pena! ¿A poco no tiene la voz de Jancha? ¡Pero se puede hacer un asesinato aéreo! ¡No! 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 ¡Ajón! ¡Hábleme científico! ¡Segunda muerte en el segundo video! ¡No! 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 ¡Se acopló el audio! ¡Maldita sea! ¡Espéreme! ¡Es que tenía enredado esta mamá! Ok, vamos ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Go! ¡Go, go, go! Debo encontrar la salida. ¡Ya falta poco! ¡Vamos! Ok, acá habrá que subir. ¿No? Oh... Ok, no puedo subir. Ok, ahora sí ya puedo subir. ¡Y lo conseguimos! ¡Experiencia y dinero! ¿Se acabó esta secuencia? No sé, vamos a ver. La bella Evie. Está bien rica, men. ¿Qué fue esa explosión? ¿Qué explosión? Evie. El fragmento del Eden estalló y arrasó con el laboratorio. ¿Esa masa mágica de metal hiperbólico? Vaya que me sorprende. Que seas incapaz de valorar los fragmentos no significa... ¿Salió todo según lo previsto? Hubo una pequeña complicación. ¿Qué ocurrió? El laboratorio explotó. Jacob. ¡Descarrilaste un tren! ¡Ah! ¡Es verdad! ¿No? Se descarriló y por casualidad yo estaba ahí. Maté a mi objetivo. Brewster también es historia. De modo que la misión fue un éxito a pesar de ustedes dos. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué pasa? Estamos perdiendo el tiempo. Saben también como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario durante los últimos 100 años. Siguen siendo demasiado fuertes. Paciencia. Pero han encontrado un nuevo fragmento del Eden. Sir David murió. Ellos no saben cómo usarlo. El consejo será nuestra guía. Una sabia sugerencia que su padre habría apoyado. Bueno, los veré a ambos en Crowley. Paciencia, Evie. El amargo sabor de una oportunidad que se nos escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. ¡Olvídate de Crowley! Padre querría que escucháramos. Oh, padre. Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar futuras generaciones de una ciudad dirigida por templarios. ¿Sabes? Jacob Frye. Puede que tengas razón. Entonces sí. Sí. Adelante. Vayamos a Londres. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Al fin. Es lo que esperaba, man. La intro, man. Ubisoft presenta. Assassin's Creed. El sindicato. Porque Syndicate es sindicato Que pendejo eso no es Has escrito Syndicate señores Llamar a doctor gramática Ah Isabel Que agradable sorpresa Nuestros amigos mutuos Llegarán pronto para buscar el artefacto Una vez localizado se lo haré saber Bien Como siempre un placer Idiota Gente como usted da mala imagen A los historiadores Temo que hoy no tengo tiempo para usted Señor Hastings Gracias por facilitarme El trabajo Ay mierda Esto no me gusta Maestro Berg Agente de Acosta Ocupense de ellos Muévanse Que no escapen A ver se escaparon Los asesinos Un plan sencillo Instalación en curso Oh Si Bueno Como lo dije en el primer capítulo Aún se sigue instalando esto Así que gente Yo me despido Fui Tuxa Live favorito Es comiendo para más Y bueno pues Habrá que seguir esperando Que se instale el juego completo Un abrazo Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye Bye